Ya no conocí a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene los M.A. Y yo arriba a mí una quiero puñameña Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami, esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la vereda de casa Imagina mi futuro desde que hablamos guasa Pero por qué no activamos tu rita, ¿qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene los M.A. Y yo arriba a mí una quiero puñameña Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Este momento mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favor, vos después lo devolvé Te gusta dormir en la siedad fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Te capamos el baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Neve, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amistad Me estoy portando mal, quiero que me castigues Vos sos mi remoro, ni encuentro tantos pibes De que te di no otro que me llegue Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver cómo la diabla hace un papel de santa Delante de los demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de la voz Te invito a ver una feliz Soy un loco enamorado al lado tuyo, estoy débil No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan y solo lo vi en su historial Creo que le gusta, siempre me da like Vamos a hacerla corta, ¿qué problema hay? Es que ella no me ha tirado ni torieta Pa' que le liqueen el fur y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una pagina porno Pero ella a mí me tiene no me ha Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tiene carita desarpada Y sabes que yo, puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada A esa tía que le pasa Me tiene mejores, no me contesta el guasa Que ella me leona y ya no quiero Mufasa Superestrella la buscaba la NASA Ella de Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la brecha y a mí me puso salvaje Mi guachita linda conocí maquillaje Si vuelvo a venir porfa me deja un mensaje Me siento de atrás Reggaetón sonando Rakata, rakata Toste lo difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Díselo Te estás portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Si tú eres malvada, yo soy más malvada Yo sí sé después, mami Veme La Guaqui Fontana Veme DJ Alar Gómez Hagan caso Pa' la Rocha Bessi, pa' los giles Rafagazo Curra Volverá Que la��이 Que la програмma Pópa Que la Coposa Que la Que la ¡GHT La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Y no me drogando la peca Estoy diga, que aquí me haces Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver se te notan No sé, espérame, que yo soy idiota Se te olvido que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue, no pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, que fue, no pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya se habló de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya se habló de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor Te sigo amando Dama con fama y cambal, tagama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy en tren Dentro de los 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara vez te vi bien estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz lo que andaba buscando Y esa felicidad que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz lo que andaba buscando Y esa felicidad que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amor te sigo amando Lo vi incondicional como perro a su amor te sigo amando 적 dimensión No me voyite a seguir, mejor ya es al lado de mí No me voy a meter. Si tú te ayudas a seguir tu mismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!